Ustedes quieren ver por primera vez a las 24 candidatas oficiales del Miss Venezuela cantando junto a Laya Lázaro su más reciente éxito. Entonces no se pueden perder la presentación oficial del Miss Venezuela 2018. Sábado, 6 de octubre, 7 de la noche. Presentación oficial del Miss Venezuela 2018. Venevisión, tu emoción.